Bienvenidos al cuarto episodio de este podcast, una producción en el marco del convenio de formación continua especializada 2022 entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Continuamos conociendo las historias de nuestros participantes, quienes se le midieron al reto de aprender a enamorar a sus clientes en cuatro semanas. Nuestro invitado de hoy participó en este proyecto para desarrollar y fortalecer sus habilidades en todo lo relacionado con marketing digital, comercio electrónico y gestión del cliente. Yo se los presento, él es Sergio Álvarez. Hola Sergio, bienvenido a este podcast, ¿cómo estás? Carolina, muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí listo a compartir sobre este tema que nos llama hoy. Te pregunto, ¿sientes que has mejorado, que mejoraste esos conocimientos o esas habilidades que de pronto ya traías de marketing digital, de comercio electrónico y de gestión del cliente? Sí Carolina, sucede que uno hay conocimiento que en ocasiones siente que lo tiene fragmentado y es porque pues todos esos temas van avanzando a una velocidad grande y uno por momentos se enfoca más en ciertos campos temáticos pero resulta que en ese día a día uno va dejando de lado algún conocimiento necesario de cómo implementar esto o aquello. Entonces este curso sí le deja a uno digamos una estructuración en cuanto a los contenidos claves de manera que uno pueda ir pues ya con el interés de cada uno como se trata en todos estos procesos formativos como teniendo el mapa general, esa ruta que uno debería cubrir para poder quedar sin esos baches o sin esa fragmentación que te comentaba hace un momento. Entonces yo dije bueno, el SENA tiene bastante experiencia en organizar pues digamos una una malla curricular y un temario y me llamó mucho la atención que ahí estuviera como aliado la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico porque uno dice bueno ahí va a haber idoneidad mucho desde lo formativo y la experiencia de transferir conocimiento del lado del SENA y de la cámara pues ese ese know-how verificado como en comercio. Entonces sí sí siento que que me que me aporta lo digo pues como con toda transparencia. ¿Invitarías a organizaciones a otras organizaciones y a más personas a participar en proyectos como este en futuras convocatorias como esta? Sí, yo yo considero que número uno hay que aprovechar todos estos espacios que las organizaciones que tienen experiencia y pues infraestructura digámoslo así para para poner esto este conocimiento en manos de las personas hay que atenderlas. Estas son oportunidades que se sabe que son sin costo para el para el usuario para el alumno en este caso y eso primero dije por eso que es idóneo porque pues cosas gratis hay muchas pero bueno si son relevantes y entonces aquí creo que aplica aplica aplican las dos cosas y por eso yo lo recomendaría y para las organizaciones es una ventaja cuando digamos el capital humano que tienen las personas entienden muchos de estos conceptos porque si adentro la organización no 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 consume no comulga como con las mismas ideas digámoslo así finalmente las personas son las que hacen que algo avance entonces desde arriba pueden haber muchas intenciones pero si lo que hablan está en un lenguaje que allá abajo no la entienden entonces no pasa nada. Yo te agradezco Sergio por esta participación por acompañarnos hoy en este episodio del podcast por todas tus palabras. Carolina con todo el gusto. Muchas gracias Sergio y para quienes nos oyen ya saben que pueden dejarnos sus comentarios sobre el tema y compartir este podcast con sus amigos y colegas también pueden seguirnos a través de las redes sociales el servicio nacional de aprendizaje SENA lo encuentran como arroba SENA comunica y a la cámara colombiana de comercio electrónico la encuentran como arroba CAMCO electronic así que gracias por oírnos y hasta el próximo episodio. Gracias.